Los famosos Icebergs, una manera moderna de explorar diversas temáticas, intrigantes y extrañas, se trata de ir explorando de lo más superficial a lo más oscuro. El término de Iceberg comenzó con nada más y nada menos que la madre de todos los misterios, la web oscura, o mejor conocido como la Deep Web. Es por ello que el día de hoy, y para comenzar con esta serie de videos, te presento el primer Iceberg en la historia de todos los Icebergs, el legendario Iceberg de la Deep Web. Cabe resaltar que debido a lo extenso del tema, se dividirá el video en dos partes. Si te gusta este tema, por favor deja tu like y comentario para seguir explorando más contenido similar. Saludos a todos, mis especímenes extravagantes de la naturaleza. Los saluda su gran Lord Pierdi en un nuevo video esta misma semana. ¿Y qué les parece si encendemos las luces? Para los internautas de antaño, la Deep Web era de las temáticas más oscuras y peligrosas que alguien podía explorar. Con el paso de los años, y debido al aumento de seguridad y el extenso conocimiento de la misma, salieron a la luz varios secretos, algunos más oscuros que otros. Comencemos a sumergirnos en este oscuro mundo de la Deep Web, y adentrémonos en los secretos más escalofriantes. Los niveles son inexistentes Empezamos desmintiendo una de las más conocidas suposiciones por los fanáticos de los icebergs. Los niveles. Esto se comenzó a crear debido a las diversas imágenes que mostraban unos supuestos niveles jerárquicos, en los que, conforme más se sumergía, más terribles se iba poniendo. Esta creencia se extendió por todo el internet. Páginas diciendo y explicando los niveles de la web oscura. Incluso había algunas páginas que afirmaban que el último nivel, llamado Las Marianas, daba acceso a documentos clasificados de los gobiernos más importantes del planeta, en los cuales se confirmaba la existencia de extraterrestres, fantasmas e incluso una organización llamada SCP. Todo esto, cabe resaltar, es completamente falso. Videos falsos de la Deep Web Miles, millones de videos supuestamente extraídos de la Deep Web surgieron a través de los años, afirmando estar completamente malditos. Incluso algunos de ellos mostraban escenas bastante mórbidas y escalofriantes. La dura realidad de esto, es que muchos de estos videos son completamente falsos, y la mayoría, no son más que unas escenas extraídas de películas antiguas, o escenas editadas, para parecer aún más perturbador. Solamente algunos pocos de ellos son reales, y la dura realidad, para ti mi querido amigo que seguramente te estremecías viendo, obedece a la morsa, pensando que era un video maldito, no es más que una simple edición en Movie Maker. Créanme, los videos de la Deep Web, son de verdad perturbadores. Bajemos un poco más. The Killer Slash El legendario Killer Slash, es un personaje, que hacía un uso excepcional del loquendo, comúnmente conocido como Killer Slash, el loquendero. Él consiguió su popularidad, a base de la Deep Web, y él fue, uno de los pioneros en dar a conocer, los verdaderos secretos de la Web Profunda. Incluso, dedicó mucho de su tiempo, en desmentir secretos falsos sobre la Deep Web. Lo curioso, es que en estos últimos años, dejó abruptamente la temática de la Web Profunda, presuntamente, debido a diversas amenazas fuertes, de algunas personas dentro de la Deep Web, y debido a la cantidad de secretos, que Killer Slash, ha ido revelando con el paso de los años. ¿Qué cosas conocerá este famoso loquendero? El primer iceberg, fue la Deep Web en sí. El primer iceberg creado, se remonta hacia algunas décadas, la madre de todos los icebergs. Esto, es información completamente verídica, sin ninguna clase de suposición, ya que, este método de los icebergs, se creó hace algunos ayeres, para explicar, exclusivamente, la jerarquía de la Deep Web. Se trata de un conjunto de niveles, en donde, situado en la punta, se encontraba la red superficial, y que debajo, yacía lo más oscuro y perturbador de la red. Esta imagen, sin embargo, fue completamente malinterpretada, ya que la gente, comenzó a decir, que más del 90% de la información, de toda la red, se encontraba dentro de la Deep Web, dato, que es completamente falso. Sin embargo, la web profunda, es mucho más amplia, de lo que quisiéramos imaginar, pero por supuesto, no el 90%. Los tutoriales para ingresar, a la Deep Web. Ingresar a la Deep Web, antes era un riesgo muy grande, sin embargo, con el paso de los años, se ha facilitado, de una manera increíble. Anteriormente, era completamente obligatorio, el ingreso por medio de Thor. Sin embargo, con el paso de los años, se ha convertido más, y más sencillo, el poder ingresar a la web profunda, pudiendo ingresar, incluso, mediante nuestros dispositivos móviles, claro, no es lo más seguro, pero, teóricamente, es posible, y muy, muy sencillo. Los archivos del gobierno. Algunos niveles más arriba, comentaba acerca, de los niveles de la web profunda, y al ser estos un mito, parte de esto, no es más que una simple leyenda. Cabe resaltar, que la existencia de archivos secretos, dentro de la Deep Web, claro que es real, es sumamente complicado, el poder dar con estos archivos, sin embargo, están ahí, ocultos a la vista de todos, esperando a ser descubiertos. Año con año, exploradores de la Deep Web, ingresan para intentar encontrar, estos supuestos archivos desclasificados, teniendo muy poco, o nulo éxito. ¿Qué información tendrán estos archivos? Lavado de Bitcoin. Para los que no lo sepan, las compras en la web profunda, se hacen casi exclusivamente, por medio de la famosa, criptomoneda Bitcoin. Debido a esto, la Deep Web, se convirtió en una manera eficiente, de lavar Bitcoins, de manera sencilla, y aunque, hacer compras, dentro de la web profunda, no es muy seguro, que digamos, mucha gente, prefiere asumir ese riesgo, debido al anonimato, con el que se cuenta, dentro de esta red. Esto, no es para nada seguro, pues la mayoría de las compras, en la Deep Web, son una completa estafa. Wikileaks. Hace tiempo, se hablaba mucho, de una filtración masiva, de la página de Wikileaks. Wikileaks, es una página, que publica informes anónimos, y documentos filtrados, con contenido sensible, en todo tipo de materias. Estas filtraciones, pueden contener, desde secretos gubernamentales, hasta secretos, de la iglesia católica. Algunos documentos, pueden ser encontrados, dentro de la web superficial, sin embargo, los documentos, más clasificados, se encuentran dentro, de la web profunda. Supuestamente, se han encontrado, muchos documentos, filtrados, de Estados Unidos, y del Vaticano, cosa, que de verdad, resulta cierta. Onion-Chan Onion-Chan, es una red pública, creada a partir, del famoso 4chan, creada, debido al buscador Thor, cuyo logotipo, es una cebolla, es por ello, el nombre de Onion-Chan. Un blog, exclusivo para los residentes, de la web profunda. Esta red, permite publicar, toda clase de cosas, desde opiniones muy agresivas, hasta la venta, de artículos ilegales. El autor de este foro, se mantiene en anonimato. Si no se ingresa con Thor, la página, marcará como no existente. La interfaz, es un fondo de pantalla celeste, y letras negras. Esto es, completamente, real. Páginas Curiosas En la web profunda, no todo es obscuridad y horror, sino que, muchos internautas, se dieron a la tarea, de crear páginas de broma, para aquellos curiosos, que planeaban buscar, artículos ilegales, o videos prohibidos, de la deep web. Estas páginas, tenían, y tienen, el único objetivo, de trolear, a los valientes internautas, que navegan dentro, de la web profunda. Incluso, muchas de estas páginas, contienen screamers, y juegos falsos, con inteligencia artificial, básica, que simula, un hacker, de la deep web. Créanme, he vivido eso. La dark web. Se trata, de una leyenda urbana, dentro de los fanáticos, de estos temas. Esta dark web, presuntamente, era una red, que se encontraba, todavía más profundo, dentro de la web profunda. Incluso, se llegó a mencionar, el nombre de dark net. Y la realidad, es que, no se trata, de un nivel jerárquico, sino que se trata, de un término, por el cual, se le conoce, al contenido encontrado, en la web profunda. Los mercados, que contienen la dark net, se conforman, por venta, de armamento, ilegal, y estupefacientes. Bajando más, en este iceberg, nos encontramos, con una de las páginas, más extrañas, de la deep web. Hace algún tiempo, un sitio en especial, comenzó a hacerse viral. Una página negra, con unas letras en rojo, con el nombre de, Debajo de este nombre, se encontraba, un contador, que terminaba, en una fecha. Este tema, se hizo tan conocido, que muchos youtubers, hablaron del tema. El conteo, claro que terminó, y por supuesto, que no pasó nada. Muchas personas, se encontraban convencidas, de que se trataba, no solo de un acontecimiento, aterrador, sino del inicio, de un conjunto, de anomalías, en la estabilidad, de la tierra, que daría paso, a un conjunto, de eventos catastróficos. El conteo, terminó, hace algunos años, y diversas cosas, han sucedido, algunas otras personas, decían, que simplemente, se trataba, de un grupo, de programadores, que querían, llamar la atención. Baby Burger, un video, completamente perturbador, Baby Burger, este video, trataba, de como dos tipos, usaban, una trituradora, de madera, en un pequeño bebé, utilizándolo, para unas hamburguesas, este video, fue completamente, falso, y no se tiene, ninguna prueba, de que esto, haya existido, siquiera, esto nos abre paso, para lo que se viene, prepárense, y sumerjamos, un poco más, ¿quieren? DAFULOVE DAFULOVE, es otro, supuesto, video, de la Deep Web, creada, presuntamente, por los creadores, de Daisy Destruction, este, supuesto, video, trataba, de dos mujeres, con máscara, que comienzan, a maltratar, a dos infantes, hasta llegar, a un punto, en donde son usados, como una guerra, de almohadas, suena bastante, perturbador, ¿no? La realidad, es que este video, es completamente, falso, y no existen pruebas, de la veracidad, de este mismo, por lo cual, lo tomaremos, como, un fake. Vega Rings, Vega Rings, es el nombre, que se le da, a un conjunto, de videos, en donde una persona, se enfrenta, a una serie, de animales salvajes, hasta el final, al parecer, estos videos, era una especie, de pay per view, de la web profunda, en donde, por cierta cantidad, de dinero, podías tener acceso, a estos bizarros, metrajes, esto es, completamente falso, y puedes encontrar, videos similares, en la web superficial, no es nada nuevo, sad satan, se trata, de un juego, de horror, presuntamente, extraído, de la deep web, nunca, se pudo, comprobar, la veracidad, de este mismo, aunque, el videojuego, si que es real, sin lugar a duda, esta fue, una gran estrategia, para crear, intriga, y misterio, en torno al juego, las leyendas, dicen que fue, creado por un canal, llamado, Obscure Horror Corner, para atraer vistas, este juego, tiene como objetivo, recorrer, cientos de pasillos, mientras en el fondo, se reproducen, pistas de audios, de entrevistas, con personajes, como, Charles Manson, mientras los recorren, comienzan a aparecer, de manera intermitente, imágenes, bastante perturbadoras, y oscuras, que creanme, te causarán pesadillas, Go for a Punch, otra de las tantas leyendas, sobre la web profunda, habla acerca, de un supuesto anime, bizarro, que únicamente, podía verse, dentro de la web profunda, este anime, era completamente oscuro, y presuntamente, se llamaba, Go for a Punch, la temática, de este anime, era tan extraña, y bizarra, que conmocionó, a toda la red, supuestamente, trataba, sobre un grupo, de chicas, que por azares, del destino, terminaban, encerradas, en un baño, estas, chicas, comenzaban, a perder, la cordura, mientras, se atacaban, unas a otras, de manera, histérica, la leyenda, fue tan famosa, que muchos usuarios, de la red, se dieron, a la tarea, de encontrarlo, el furor, era tanto, que el creador, original del post, tuvo que salir, a desmentir, la existencia, de este presunto, anime, cabe resaltar, que a pesar, de ello, mucha gente, no le creyó, pensando, que se trataba, de un método, elaborado, para ocultar, los episodios, por su contenido, bizarro, hay gente, que hasta el día, de hoy, todavía, la sigue buscando, y por supuesto, que es falso, Green Ball, Green Ball, o bola verde, es un video, presuntamente, extraído, de la web profunda, se comentaba, que era, todavía, más perturbador, que Tasty Destruction, el video, trataba, sobre dos hombres, vestidos de traje, bastante formales, los cuales, realizaban, actos inhumanos, a un ser, inocente menor, posteriormente, era inyectado, por un líquido, de color verde, limón, que aparentemente, lo paralizaba, solamente, para después, colocarla, sobre una tina, con otros pequeños, este video, se trata, de nada más, y nada menos, que de un simple, creepypasta, afortunadamente, Barbie. se trata, de otra serie, de videos, en los cuales, presuntamente, se mostraba, una entrevista, a una persona, que había sido privada, de su libertad, el metraje, era sumamente, perturbador, con una música, de fondo, distorsionada, que aumentaba, la tensión, en la escena, esta, fue completamente, falsa, y el video, se trata, de una mujer, que padecía, de un trastorno mental, el cual, causaba, una gran, incomodidad, en su brazo, el video, incluso, acaba, con dicha mujer, sonriéndole, hacia la cámara, uff, vaya especímenes, parece, que hemos bajado, suficiente, por el video, de hoy, es demasiada, información, para procesar, por lo cual, traeré, la segunda parte, en algunos días, déjenme, su like, y comentario, si el video, ha sido, de su agrado, cuáles secretos, crees que, vayan a estar, en el siguiente video, prepárense, para averiguarlo, déjenmelo, aquí abajo, en los comentarios, tú ya sabes, que mi nombre es, Lord, Lord Beardy, y con esto, yo te mando, a volar.